La celebración por los 71 años de creación política de Víctor Larco fue el momento elegido por el alcalde Carlos Vázquez Llamo para anunciar la ejecución de importantes proyectos. La construcción del Parque de la Juventud en el sector La Posa es una de las obras que se ejecutará en el presente año. Sí, efectivamente, una felicidad, un aniversario más. Se viene el Parque de la Juventud en Buenos Aires Sur La Posa, se viene la renovación de la plaza de Vista Alegre, se viene la modernización del mayorista pesquero. Vázquez Llamo aseguró que los moradores de diversos sectores del distrito resultarán beneficiados con los proyectos educativos, urbanísticos y recreacionales que tienen agenda el municipio. Se vienen diferentes parques, las Acacias, Vigerao, las Begonias, se vienen las veredas y las pistas de San Andrés, se viene el parque, también el sector San Andrés, se vienen muchas obras más, muchos colegios que vamos a también apoyar, el colegio Tupac Amaru, el colegio 211. La teniente alcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, resaltó el desarrollo alcanzado en Víctor Larco durante el periodo de la actual gestión edil. El tema es, después de 71 años de vida institucional, ¿qué queremos para los próximos 10 años? ¿Qué queremos para los próximos 20 años? En organización vecinal, en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de desarrollo social. En la ceremonia central por los 71 años de creación política, participaron autoridades locales y provinciales.